en la vereda santa clara perteneciente al municipio de san calixto según versión de la comunidad se viene presentando un incendio forestal desde hace tres días pero hasta el día domingo dieron aviso bomberos se envían cinco bomberos en una camioneta adecuada para atender estos incendios el personal con ayuda de campesinos de la zona trabajaron todo el día domingo pero no se pudo controlar en su totalidad por el difícil acceso y el espesor de la zona van más de 40 hectáreas quemadas de bosque natural y mucho helecho según versiones de campesinos estaban haciendo una quema controlada la cual se les sale de control desde acá de ocaña hasta el sitio hay dos horas en vehículo hoy lunes se envía nuevamente personal al sitio para seguir controlando este incendio